Son las dos de la tarde Y acabo de levantarme Deja empezar el día lindo ¡Qué noche! ¡Qué noche! Me estoy despertando Lentamente ¿Quién es este tío tan bueno? Estamos yendo a esa trinca ¿Quién es este tío tan bueno? ¡Qué noche! ¡Qué noche! Te espero la noche ¡Qué noche! 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 ¡Qué noche!